En este tiempo que no se estuvo trabajando se vieron perjudicados los operadores. Ellos tienen un porcentaje del sueldo que sale de la recaudación y al no haber recaudado ellos cobraron solamente el básico del sueldo. Y de parte de ellos vino también la presión de que podamos comenzar a trabajar. Ellos tienen un sueldo bajo en cuanto a lo que es el básico y se entiende también de que necesitan cobrar como para poder sobrevivir también. Esta modalidad de sistema que se aplica en la ciudad es que él hace que el operador no tenga mucho contacto con el vecino. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando y si es esa la manera de trabajar? Sí, generalmente los chicos en la calle no tienen contacto con la gente. Sí, donde se tiene es en los puntos de venta. Para que no haya tanta movilización de la gente hacia los puntos de venta lo que hicimos fue adherir el sistema al pago electrónico. A partir de hoy los usuarios ingresan a la cuenta y van a tener la opción para cargar crédito y pagar multas con tarjetas de crédito y débito. ¿Eso ya está disponible? ¿Se va a poner en marcha ahora? Sí, ya está. Ya pueden ingresar y ya lo van a ver en el sistema. De todas maneras el personal tiene que estar en calle. ¿Qué medidas de seguridad o de bioseguridad se están tomando durante este tiempo para la prestación del servicio? En principio las chicas, estaba programado para hoy, que tomen la charla de bioseguridad. Lo hizo todo el personal de la municipalidad que comenzó a trabajar. Yo lo tomé. Sirve un montón para darte seguridad a vos, saber cuidarte y poder cuidar al resto de los ciudadanos. Por otro lado, también le compramos tapabocas a las chicas y alcohol al 70 para que puedan, de vez en cuando, poder también limpiar los celulares. También es importante para informar a los usuarios que los días de las multas, los días de vencimiento no corrieron. Desde que se cortó el sistema el último día, comienza a partir de mañana recién, digamos, si el último día te hicieron una multa, mañana el día uno es mañana. Ah, bien. Tienen tiempo de regularizar esa situación. Sí, tal cual. Durante este tiempo, si bien no estuvo funcionando, pero lo que sí funcionó es un área de la municipalidad de Esquel. ¿Cómo fue el trabajo? Sí, desde acá se estuvo trabajando con el cobro de impuestos. Se acercó personal de Hacienda a trabajar, cajeros y los chicos de recaudaciones. ¿Continúa esa misma tarea desde aquí? Sí, porque ya se hacía desde antes acá. En el SEM también se cobran impuestos. Y lo que sí, tuvimos que adaptar el horario. A la mañana es de 9 a 13 como antes y de tarde de 16.30 a 19. Bien. En todo caso, aquella persona que venga a pagar sus impuestos, ¿aquí también podrá hacer la recarga, por ejemplo, del sistema de estacionamiento medido con esa modalidad? Sí, sí, sí. Eso funciona como funcionaba antes, de 9 a 13 y de 16.30 a 19. No, 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 no.